Entra a Estados Unidos y no por un buen motivo, no como ella quisiera, señaló la mamadela soldado hallada sin vida en la base militar de Fort Worth, Texas, a quien le otorgaron la visa humanitaria para que asista a los servicios funerarios de su hija, Ana Fernanda Basaldúa. En lo que cabe dentro de la situación, pues contenta porque ya me aprobaron la visa, es solamente por tres meses. La entrega del pasaporte sellado será este viernes y viajarán hacia Los Ángeles el sábado junto a su hija menor, en donde la esperan el papá de Ana Fernanda, el señor Baldo Basaldúa y otros familiares. Pero bueno, ya, ya está la visa, me la entregan el viernes a las dos de la tarde en la embajada y yo siento que viajo a California porque ahí va a ser el funeral de mi hija en California. La visa fue aprobada para tres meses y la señora Alejandra Ruiz nos confirmó que vendría a Texas después de los funerales en California y estará visitando la base militar. ¿A Texas? Sí. Para el memorial de Ana Fernanda. ¿Cuándo sería ese memorial? El memorial es el 6 de abril. Aunque las autoridades en dicha base militar indicaron que se trató de un aparente suicidio, organizaciones comunitarias exigen que el FBI indague la muerte de la soldado hispana. Y que den una respuesta a los padres, a la comunidad, completamente transparente. El ejército tiene una historia de cubrir, de proteger y tapar las investigaciones para no manchar la reputación del ejército de los Estados Unidos. Cabe señalar que después de los funerales, el cuerpo de la soldado Ana Fernanda Basaldúa será trasladado a su natal, Michoacán, en donde según la familia Ruiz, el apoyo se ha sentido y no solo por la comunidad, sino también por las autoridades locales. Reporto desde Houston, Texas. Coni Flores, Estrella TV.